Ay, qué mala señora Y el papá también, qué malo ¿Por qué los trataban tan feos y son sus hijos? Hola, chamaquita ¿Qué haces? Ay, ¿qué quieres, chamaca? ¡Oh, joven! ¡Andas de genio para que me cumplas tres deseos! ¿Vienes a molestar o qué? ¿Quién te está molestando, loca? No vine a eso ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo una película ¿Qué película? Los hermanos Willowby ¿Puedo sentar a verla contigo? Vamos, ay, pues está bien Siéntate, pero no vayas a hacer ruido, chamaca, ¿eh? Ya cállate, ¿cuál ruido? ¿Cuál ruido? Oye, ¿qué? ¿Y de qué se trata la película? A ver, cuéntame Pues mira, se trata de que Haz de cuenta que son unos casados Un marido y una mujer Y se casaron Y se casaron Entonces ellos se casaron Y luego como que son bien egoístas No sé cómo Y luego tuvieron un hijo Ya se cuenta que el hijo no lo quiere, no lo querían Y luego ya tuvieron otro si no los querían Y haz de cuenta que luego Si lo castigaban Lo castigan Lo mandan ahí al calabozo Y así cosas Y no les dan ni comer, chamaca Les dan las sobras Y a veces cuando no les quedan sobras Pues no comen los pobres y así Pero pues bueno No sé Todavía no lo he terminado de ver Hasta ahorita Como que están planeando un viaje O algo así Para deshacerse de sus papás Pero luego Chamaca 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 Uy, esta se quedó toda su vida Me vas a hablar como tonta No puede ser posible ¿Para qué me preguntaba? Nada Ahí estoy como tonta hablando yo sola Y el hijo Como grosa ¡Qué grosero! No puede ser cierto esto No puede ser cierto esto No es cierto ¡Ya! ¡Ay! Chamaca ¿Qué pasó, chamaquita? ¡Déjame estar romcando! ¿Por qué no te vas a tu cuarto a dormir? ¿Y qué te molesta que me duerma aquí? ¿Sabes qué? No puedo contigo Pocosa Me tiene santa ¡Cállate, cállate, cállate! Fue si posible contigo Mira Todos los cabellos se me metió a la boca ¡Qué horror! Voy a tener que ir a realizar Parece bailera ¡No puedo ya! ¡Ay! ¡Gracias!